Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí Tan cerquita de mí Y me hacía falta Porque la última vez que vine Tú no estás, baby Tú no estás, baby Vamos a bailar Vamos a bailar, quiero verte mover Vamos a bailar hasta el amanecer Vamos a bailar hasta el amanecer Hasta que el sol junten nuestros cuerpos Por eso sé que vamos a enloquecer Por eso sé que vamos a enloquecer Enloquecer Es que se nota Nada se nota, yeah Enloquecer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.